Sé que es tarde ya Para estar en TikTok No sé por qué estoy despierto No tengo autocontrol Es que siempre me pasa lo mismo No puedo dejar de deslizar Son puras pendejadas No entiendo, no puedo parar Esa app antes no la tenía Creo que la voy a desinstalar En el baño ahora me tardo un chingo Veo videos de gatitos no más Llevo 30 minutos seguidos Viendo solo botellas rodar Si ya sé que yo nunca cocino No sé por qué vi ese tutorial Ya no soy productivo como antes Procrastino y soy más huevón Quitaré Pa' siempre Pa' siempre el pinche TikTok Sé que es tarde ya Para estar en TikTok Pero vi un video muy bueno Y va a haber parte dos Sé que es tarde ya Para estar en TikTok Nada más viendo videos Describido un don Échale compadre Big Javi Lo clásico, lo de siempre Sí señor No lo niego, también me han salido Morras de las que bailan sensual Pero yo de volada las quito Y obviamente no les pongo like Yo lo acepto de veras compadre Tengo el vicio del pinche TikTok Lo borraré Lo borraré Pa' siempre No más que acabe esta canción Sé que es tarde ya Para estar en TikTok Viendo a los tres tristes tigres Cantar con el inspector Sé que es tarde ya Para estar en TikTok No puedo dejar de verlo El vicio está cabrón Sé que pierdo mucho tiempo Y tú estás como yo Y esta rola la estoy viendo También aquí en TikTok No puedo dejar de verlo 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 No puedo dejar de verlo